... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Momento de repasar los asuntos destacados en página informativa. En nuestra tierra es viernes 21 de noviembre de 2014. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Linares a un peligroso delincuente que tras disfrutar de un permiso penitenciario no había reingresado a la presión en Córdoba donde cumplía condena desde el año 2009. Desde el mes de enero del presente año el ahora detenido fue el presunto autor de seis robos con violencia. Seis denuncias se habían recibido en las últimas semanas de este tipo de robos. Y detenciones por otra parte desde la Guardia Civil. El área de investigación y el equipo Roca de Baeza detuvieron a dos hombres de 21 y 28 años además de imputar a una mujer de 20 en Úbeda como presuntos autores de un delito de robo cometido en una caseta de aperos en el paraje Camino Trinidad. Al parecer forzaron la puerta de acceso y sustrajeron un grupo electrógeno. Detención también de un hombre de 31 años como presunto autor de 13 delitos de robo con fuerza cometidos en su mayoría en las urbanizaciones de Madre de Dios y los cetinos de Úbeda. Las detenciones se han llevado a cabo por la coordinación de los servicios del área de investigación, seguridad ciudadana y el equipo Roca, todos, como decimos, de la Guardia Civil. El detenido utilizaba presuntamente un vehículo tipo monovolumen de alquiler que había sido además denunciado en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Y presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén para el próximo ejercicio, el último del mandato. Esta mañana desde el Gobierno Provincial se han dado a conocer las principales cifras de este proyecto presupuestario cercanas a los 220 millones de euros que prevén una inversión de 43 millones, un 8% más que en 2004. Se lo contamos enseguida. Antes, los titulares. Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el próximo ejercicio y el último del actual mandato. Esta mañana desde el Gobierno Provincial se han dado a conocer las principales cifras de este proyecto presupuestario que está cercano a los 220 millones de euros. El concejal de Agricultura y presidente de la Asociación Olivar y Aceite que gestiona el Centro de Interpretación del Olivar, José Luis Romera, ha salido hoy al paso de las críticas de la oposición con respecto a la gestión del centro. Aclara que las cuentas del mismo están a disposición de todos y que el sector y su promoción están muy por encima de enfrentamientos políticos. Periodistas holandeses participan este fin de semana en Úbeda en un viaje de familiarización para difundir la ciudad como destino turístico, una actividad organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se realiza de forma simultánea en los 15 municipios. El Ayuntamiento de Rousse sigue trabajando para conseguir la declaración de la fiesta de mozos como interés turístico andaluz. El alcalde ha remitido un escrito a las empresas para pedir su adhesión al expediente que se remitirá a la Junta de Andalucía. Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el próximo ejercicio y el último del actual mandato. Esta mañana desde el Gobierno Provincial se han dado a conocer las principales cifras de este proyecto presupuestario que está cercano a los 220 millones de euros. Un proyecto que prevé una inversión de 43 millones de euros, un 8% más que en 2014. El presupuesto se basa en tres pilares básicos como son el impulso del empleo, el incremento de la inversión pública y el blindaje del estado del bienestar. A este último capítulo se van a dedicar 63 millones de euros. En materia de empleo, asunto al que se van a destinar 52 millones, destacan los planes generadores de empleo que la Diputación Provincial viene desarrollando, destacando como novedad una nueva dotación de 5 millones de euros con la que se pretende la captación de empresas que sean generadoras de empleo en la provincia de Jaén. También está el denominado Empleo Blanco, en el que se han destinado esos 35 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio que da trabajo a 2.100 personas, básicamente mujeres del mundo rural, sin olvidar las guarderías temporeras que este año, pese a la escasa cosecha, crearán unos 445 empleos. Son los presupuestos que, según la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, Pilar Parra, suponen un soplo de aire fresco para la provincia de Jaén. Corte. Entre estas cifras que se han dado a conocer esta mañana, destaca los 33 millones de euros en los que se ha reducido la deuda del ente provincial en el presente mandato, también la reducción de los ingresos que llegan desde el estado para 2015, en concreto 6,3 millones de euros, o el incremento de 2,4 por otro lado desde la Junta de Andalucía. Hablando de cuentas, el concejal de Agricultura y presidente de la Asociación Olivar y Aceite que gestiona el Centro de Interpretación del Olivar en Úbeda, José Luis Romera, ha salido al paso hoy de las críticas de la oposición con respecto a la gestión del centro. Aclara que las cuentas del mismo están a disposición de todos y que el sector y su promoción están muy por encima, decía, de enfrentamientos políticos. Ha denunciado que la oposición pretende hacer daño político al gobierno popular a través de dañar al propio sector y desprestigiando la labor de promoción que se está haciendo desde el centro. Aclaraba que el ayuntamiento es un socio más en este organismo y apelaba a los concejales del resto de grupos políticos a que si no van a sumar, al menos que no resten. Insistía Romera en que las cuentas están claras y que se han puesto a disposición de todos en comisión. Todos esos datos se les dio por activa y por pasiva en la comisión correspondiente donde volvieron a preguntar y todas y cada una de las dudas se les aclaró. Y como digo, pero si siguen teniendo dudas, seguimos estando a su disposición de primer momento para aclarárselas. La información está clara y la información está lo suficientemente en disposición porque la han tenido, la tienen. Lo que pasa es que, como digo, es excusas para sembrar, discrepancias. Yo ojalá me pueda sentar aquí, lo digo alto y claro, con el resto de compañeros concejales de la oposición. Y le he ofrecido yo personalmente el explicarle este proyecto y de darle todo el recorrido y toda la información de este centro. Todavía estoy esperando un año y medio después que vengan a verlo. Y eso es muy lamentable porque eso está haciendo daño al sector. Uno de los colaboradores, Gregorio López, presidente de COA Jaén, insistía por su parte en que el proyecto está por encima de las personas. Yo creo que es fundamental que velemos por el futuro de este centro. Y velar por el futuro de este centro es que no se politice, que sigue siendo una herramienta útil para todos, que sea fundamental e importante. Yo creo que sería bueno, a lo mejor sería bueno, que el pleno entero se tuviera a reunir aquí y que hiciera una visita a este centro, que viera lo que hay, que viera cómo funciona, porque en definitiva, como han dicho antes, mañana hay elecciones, cambia de rumbo, de señas en el ayuntamiento y tiene que entrar aquí otra persona, puesto que está así tipulado en los estatutos. Y por tanto hay que velar por el futuro de esto. Y creo que hay que, con tranquilidad y serenidad, saber lo que nos juzgamos con esto, tener muy en cuenta, más que las riñas políticas que tengan entre sí, sino velar por este centro que está por encima de nosotros. El colectivo quiso trasladar así un mensaje de trabajo unánime por el sector y alejarlo de disputas políticas. Esto es un centro sin ánimo de lucro, una asociación sin ánimo de lucro. La Junta Directiva, a la cual yo pertenezco, la formamos 11 miembros, 11 miembros que venimos desinteresadamente cada vez que tenemos una Junta Directiva, aparte de las Asambleas Generales. Entonces, y lo que buscamos con esto es que el centro funcione, que el centro atraiga visitantes, que atraiga la gente del sector y que sea un referente, pues, al principio de la provincia y luego, ¿por qué no?, pues mucho más allá, estamos en la cuna del aceite de oliva. Entonces, creo que si yo, la verdad es que no estoy muy enterado de las disputas que hay entre los grupos políticos, pero que creo que si este centro sirve de disputa, pues eso en absoluto va a ser positivo, al contrario, muy negativo y creo que sería lo último que debiéramos permitir que se politizara el centro. Hoy el Ayuntamiento de Úbeda está regido por unos colores políticos, de aquí a unos meses hay elecciones, de aquí a cuatro años volverá a haber elecciones, y aquí cada vez el socio llamado Ayuntamiento de Úbeda, pues cada vez vendrán personas distintas y las empresas, hombre, seguiremos, creo yo, los mismos, avanzando y aumentando cada día más. A día de hoy el proyecto es una realidad, que está funcionando bien, que las circunstancias, pues, no son fáciles y a pesar de las circunstancias que hay, pues cada día recibimos más visitas, cada día somos más referentes, no solo en la provincia, sino a nivel nacional también en lo que es el sector del aceite de olivar. La promoción y la difusión de la cultura del olivar se está haciendo desde aquí, pues, muy bien. Y entonces, pues creo que esto es una realidad ya, una cosa que poco a poco se va consolidando y que debemos de apoyar porque es bien y beneficio para todo el sector. El que tengamos en Úbeda un edificio como este, con un museo temático de olivar, pues creo que es muy bueno y fundamental porque cada vez más gente viene demandando no solo hacer un turismo cultural, sino también gastronómico y de conocimiento del aceite de olivar que hay. El equipo de gobierno critica la postura de la oposición al abandonar la última comisión de medio ambiente en la que se trató el asunto del vertedero en el momento de la votación. El edil del ramo, José Luis Romera, ha pedido seriedad al resto de grupos y ha reiterado el compromiso del gobierno local a solucionar este problema. Comisión en la que estaba previsto analizar y cuantificar el valor del incumplimiento de contrato de la empresa CESPA, gestora del vertedero, con el Ayuntamiento de Úbeda. El concejal José Luis Romera insistía en que, según el Consejo Consultivo, el contrato ya nació viciado al existir informes en contra de los técnicos y ha criticado así a la oposición por no mojarse al respecto y dar la cara, dice, por temor a incurrir en una posible prevaricación. Insistía en el propósito del equipo de gobierno de solucionar el problema y arreglar el camino. El acto bochornoso y, bueno, calificativos que podía poner un montón diciendo de que uno va a votar y se sale de la votación, usted vote en blanco, usted vote en contra, manifieste y dé la cara de lo que está usted pensando. Pero eso de salirse, hombre, eso, entre otras cosas, tiene muy poca seriedad, por no decir ninguna y, por lo tanto, así van las cosas. Lo que sí tiene que tener la gente clara es que el vertedero se va a solucionar, el vertedero del camino se va a arreglar y todo lo que haya que hacer se va a hacer. Que ellos están viendo que votar en contra de informes de los técnicos, eso es prevaricar. Porque los técnicos dirán, bueno, los técnicos dirán, yo hago lo que me dé la gana. No. Y claro, ya estamos viendo ya, sobre todo en los últimos días, pues cuestiones de quien ha actuado en contra de las decisiones de los técnicos y lo que le está costando y lo que le está cayendo encima. Señalaba que en este asunto hay que dar la cara y les acusaba al resto de grupos políticos de tener miedo. Izquierda Unida ha centrado sus críticas de hoy en el mal estado de conservación en el que se encuentra el acerado situado frente al Hospital de Santiago. Han pedido su adecuación inmediata tratándose de una de las principales entradas a la ciudad y arteria. Izquierda Unida califica de impresentable la situación en la que se encuentra el acerado que hay enfrente del Hospital de Santiago de Úbeda y que, según dicen, lleva así ya dos años tras intervenirse para meter a unas tuberías. Creen que es lamentable la imagen que se da a los turistas, porque esa zona es la entrada a la ciudad y se ha convertido en un reguero de chinas con hormigón. El portavoz de IU, Diego Martínez, pide al Gobierno local que intervenga y arregle este tramo de acerado ahora que se acercan las elecciones municipales. Siempre hemos tenido ocasión de preguntar en varias ocasiones qué es lo que se va a hacer con esto, por qué no se arreglan. Y la explicación, creemos que es una explicación peregrina, nos dicen que porque no hay baldosas de este tipo, o sea, que no se fabrica este tipo de baldosas. Bueno, estas baldosas no son del siglo XVI, es decir, aquí se puede poner cualquier otro tipo de pavimentación que sea acorde con el entorno y que sea decente, pero lo que no se puede aguantar, dos años y pico con la zanja aquí abierta, con este reguero, porque es un reguero prácticamente, de chinas con hormigón y esto es impresentable. Por tanto, nosotros instamos al equipo de Gobierno, ahora que se acercan las elecciones y se puede congraciar con la ciudad, pues que lo arreglen, porque la verdad es que esto es deplorable, la imagen que se llevan todos los visitantes a pasar por aquí. Y bueno, que no es una situación de emergencia, es que esto se hizo, que llevamos dos años así, dos años y pico, y que en esta seguimos. Por tanto, hombre, que el equipo de Gobierno se ponga las pilas, se ponga a trabajar, y esto le dé una solución verdaderamente acorde y decente con el entorno en el que estamos. IU se ha referido igualmente en este viernes a la atención de personas inmigrantes en la ciudad de Úbeda, llamamiento al alcalde para que abra el albergue y se evite así la pernoctación de estas personas en la calle. Izquierda Unida también pide que se abra ya el albergue de inmigrantes de la ciudad de Úbeda, porque dicen que ya hay gente durmiendo en las calles y nos explican las razones de por qué no está abierto y estas personas durmiendo en diferentes puntos de la ciudad. La lectura de IU es que el alcalde de Úbeda no quiere dar apertura al albergue. Luis Fernández, concejal de Izquierda Unida. Hombre, le pedimos al señor Robles que el albergue municipal tiene que estar abierto, tiene que estar abierto porque resulta que ya hay gente durmiendo en las calles, y el albergue está cerrado. Y yo digo una cosa, si tenemos cuarenta y tantas camas en ese albergue, ¿por qué está cerrado y la gente duerme en la calle? Bueno, pues no nos lo explicamos. Le decimos que haga el favor de abrirlo y que esa gente que no duerma en la calle, y bueno, si mientras haya camas vacías, pues que los tengan allí, que los tengan allí durmiendo. Pero bueno, lo que estamos viendo es que no quiere abrir el albergue este año, por ahí va, y bueno, no nos lo explicamos. Y luego, bueno, nos damos garpes de pecho y vamos todos los domingos a la iglesia, ¿no? Que me parece muy bien, pero hay que ser un poco más sensible y un poco más humanitario. Por otra parte, hoy concluye la campaña de recogida de firmas que ha llevado a cabo Izquierda Unida para que no se exijan las 35 peonadas, dada la mala cosecha de aceituna. Cree que será muy difícil que los jornaleros puedan trabajar 35 días. En Úbeda han recogido 1.000 firmas y las entregarán el próximo día 27 en su delegación de gobierno. Esperan que haya sensibilidad, porque dice Luis Fernández que se trata de 426 euros durante seis meses. Por otra parte, anuncia movilizaciones para la próxima semana. Diversas concentraciones que se rematarán el sábado 29 con una marcha por la dignidad en la capital jiennense y que piensa que concluirá en primavera con una huelga general. Hay más noticias. Las vemos a la vuelta de publicidad hasta ahora. Regresamos. Hablamos de otros asuntos en otros pueblos de nuestra tierra. Terapias saludables y gimnasia para personas mayores. Un taller que se está celebrando en Ibros y que visitó la Diputada de Igualdad y Bienestar Social. Unas 28 mujeres de Ibros están participando en un taller de gimnasia organizado por la Diputación a través del Centro de Servicios Sociales de Baeza. La Diputada de Igualdad y Bienestar Social, Adoración Quesada, y el alcalde de la ciudad, Luis Miguel Carmona, mantuvieron un encuentro con las participantes de esta iniciativa enmarcada en el programa de envejecimiento activo que impulsa la Administración Provincial. Talleres para prevenir dolencias en el futuro y para propiciar a los usuarios una mejor calidad de vida. Tenemos que dar un toco de atención a los hombres porque parece que no envejecen, pero sí envejecen, pero la inmensa mayoría de nuestras alumnas son mujeres, ¿no?, que se preocupan por mantenerse y por prevenir en estados de salud también, ¿no? Y luego también estos programas a ellos les viene muy bien y a ellas les viene muy bien porque promovemos también la participación social y el ocio y el tiempo libre. Ten en cuenta que algunas están en sus casas todo el día y a lo mejor el momento que tienen de asueto o de disfrutar de su tiempo libre es el momento que vienen aquí a hacer la gimnasia. Dentro del programa de envejecimiento activo tenemos desde talleres de manualidades, programas de memoria, ya estuvimos viendo otros programas de memoria en Cabrales de Santo Cristo, gimnasia de mantenimiento, yoga, gimnasia en el agua, sobre todo en la época de verano, algunos hacen talleres de baile. Normalmente hacemos lo que nos demandan ellos. La Diputación saca a lo mejor 2.000 o 3.000 horas para toda la provincia, se reparte por número de habitantes y personas por acción mayor de 65 años y luego también estamos a demanda. Lo que los trabajadores sociales nos demandan para ese pueblo porque lo que es una tontería es hacer una cosa que no te demanden y que luego no tengas asistencia. Entonces, si ellas quieren hacer gimnasia de mantenimiento, hacemos gimnasia de mantenimiento. Son multitud de programas y además muchos, digamos, que vienen muy bien en estos tiempos de complejidad económica que estamos atravesando, sobre todo de servicios sociales que se están llevando a cabo en Ibrón. Hablo que ponemos en marcha ahora la guardería temporera, que ponemos en marcha el albergue de inmigrantes, la escuela de verano, multitud del albergue, el centro de personas mayores. Es decir, nosotros, lógicamente, sin esa protección, sin esa colaboración y sin esa ayuda que siempre tenemos de la Diputación Provincial de Jaén, lógicamente, sería imposible. Un centro en el que también se están llevando a cabo obras de remodelación que ya se encuentran al 85% de ejecución y en las que la Junta de Andalucía aporta un millón de euros. Desde ayer, se abrió a la circulación la variante de Chiyuevar en un acto institucional con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que giró visita al municipio donde dio por inaugurada esta vía. Chiyuevar vivió ayer una de sus jornadas más memorables, la visita institucional del presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, a este municipio, donde la Administración Provincial está ejecutando tres proyectos que suman una inversión total de más de 1,1 millón de euros. Las obras de rehabilitación del casco antiguo comercial del municipio, la mejora del parque 14 de diciembre o el nuevo acceso al núcleo urbano desde la carretera JA 7105, una variante que supone un nuevo trazado de unos 470 metros de longitud con el que se pretende descongestionar el tráfico en el centro del pueblo. Francisco Reyes inauguró esta vía en la que se han invertido cerca de 800.000 euros. Tres actuaciones fundamentales, un programa operativo local que ha supuesto una inversión superior a los 400.000 euros con lo que se ha adecuado toda la parte del casco antiguo de este municipio, de este núcleo de población de Chiyueva con un tratamiento, creo, ejemplar. La buena gestión de estos recursos ha permitido poner en valor una de las plazas más importantes del municipio con un cambio fundamental, más moderno, pero al mismo tiempo funcional para sus ciudadanos. La gran actuación que es esta variante, esta nueva entrada a Chiyueva que con una inversión de 800.000 euros ha dotado al municipio de una entrada que permite darle comunicación a todo el municipio. Había una parte de este núcleo de población que era imposible el acceso de camiones, de vehículos pesados, de autobuses, incluso poder acercarse al colegio, ¿no? Con esta vía de 500 metros perfectamente alumbrada, con acerados, con aparcamientos para vehículos y aparcamientos para camiones y vehículos pesados, resolvemos un problema importante de este núcleo de población. Y el motivo fundamental es que entendemos desde la Diputación Provincial que los ciudadanos tienen que tener infraestructuras y servicios de calidad independientemente de donde vivan, no solamente en la capital, no solamente en las grandes ciudades, también un núcleo de población, un municipio que tiene en torno a 1.600 habitantes tiene derecho a tener infraestructuras y servicios, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de la apuesta de la Diputación Provincial que es la verdadera razón de ser de la institución provincial. Que tenemos ahora mismo aquí a todo el pueblo con ilusión, alegre, contento de ver lo importante que es estas tres infraestructuras para nosotros. Como decía el presidente de la Diputación y hay que agradecerle siempre a la Diputación el esfuerzo que hace porque los municipios pequeños no nos quedemos descolgados del progreso, porque tengamos futuro, porque tengamos dignidad independientemente de los habitantes que tengan, que eso es muy importante, quizás otras administraciones no lo están mirando y es la Diputación la que está haciendo posible que no nos vayamos de nuestros pueblos, que los niños pequeños piensen en quedarse aquí, que las personas mayores piensen en quedarse aquí y eso es muy importante, que los pueblos vayan creciendo poco a poco. Para mí es un día muy feliz, muy feliz, muy feliz, que recordaré mucho tiempo que creo que todos los vecinos que hay hoy aquí lo recordarán por el desarrollo que supone urbanísticamente en el municipio, por el futuro en sí, es decir, que muy contento, muy orgulloso y como te decía, creo que represento el sueño cumplido de todos mis vecinos que están aquí esta noche. La calzada cuenta con dos carriles en cada sentido de 3,5 metros de arcén en el margen derecho de medio metro de anchura y una acera peatonal de dos metros. Además, a partir del punto kilométrico 0,260 se ha introducido una zona de aparcamientos en línea de dos metros de ancho, un acceso al municipio al que se le han dado unas características muy urbanas para convertirlo en un espacio de alto valor para uso y disfrute de los vecinos y que permitirá su crecimiento urbanístico. En página cultural desarrollo hoy en Úbeda del primer clúster de artesanía de Andalucía con visitas a los distintos talleres artesanos y ponencias técnicas sobre el trabajo que se desarrolla en ellos. Un informe que avale la declaración en el que se pide la participación de los empresarios del municipio de Ruz. El expediente se cursará a la Junta de Andalucía con toda la documentación recibida desde todos los sectores de la sociedad como respaldo a esta petición. Se trata de una fiesta que se remonta a finales del siglo XVII y de manera continuada desde entonces ha sido mantenida y mejorada por el propio municipio junto al Ayuntamiento, la Hermandad, las peñas locales, asociaciones y vecinos en general. Todos ellos vienen uniendo esfuerzos para que esta fiesta tan entrañable se engrandezca, sea masivamente conocida y logre su merecido reconocimiento como fiesta de interés turístico, una declaración que sería social y económicamente muy rentable para el municipio y su entorno. Periodistas holandeses participan este fin de semana en Úbeda en un viaje de familiarización para difundir la ciudad como destino turístico. Organizado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad participan de forma simultánea en las 15 ciudades profesionales de Holanda, Brasil y Bélgica. Las ciudades de Úbeda siguen beneficiándose de las bondades de pertenecer al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad al bargen de promoción turística que está siendo muy densa. Hoy hay repartidos por las 15 ciudades patrimonio que integran en el grupo periodistas de diferentes nacionalidades que están conociendo a fondo las riquezas culturales, monumentales, gastronómicas. La ciudad de Úbeda ha sido visitada en concreto por dos periodistas holandeses que cuentan están sorprendidos por la belleza de Úbeda por el buen estado de conservación de los monumentos de la ciudad. Astrid Henry, la periodista holandesa, dice que lo piensa contar todo en su revista. Mis primeras impresiones de Úbeda son muy buenas, es increíble la belleza de la ciudad. y yo lo veo casi imposible como con todo que pasó en Úbeda todavía está intacto tanto la ciudad y los monumentos y los archivos increíble. Queremos yo quiero informar a los lectores de mi revista sobre la belleza de Úbeda y Baeza entonces creo que yo en Holanda las ciudades no son tan conocidas pero creo que eso tiene que cambiar. Como les decía Úbeda y Baeza se benefician de las oportunidades de pertenecer a este grupo de patrimonio de no ser así la ciudad de Úbeda no tendría recursos para poder acceder a las ferias a las que está acudiendo además de acceso a otros ámbitos culturales como el concierto de música de cámara que se celebrará el próximo 15 de marzo en la iglesia de Santa María y que está dentro del ciclo de música que impulsa el grupo de ciudades patrimonio o la exposición fotográfica de las 15 ciudades también se prepara una edición especial de monedas de ciudades patrimonio que están dentro de este grupo y que se reparten por entregas de 5 en 5 a Úbeda al ir presentándose por orden alfabético le tocará más tarde no me cansaré nunca de explicar las bondades que supone y las ventajas están dentro del grupo tanto a nivel turístico como cultural no en vano hay un montón de hay una agenda turística últimamente la semana pasada acudimos a a Shanghai a una feria de turismo internacional y es constante son constantes la vamos las veces que se va a este tipo de ferias de la mano del grupo ciudades también como bien dije ayer no solamente turísticamente sino que culturalmente hay una serie de eventos y actividades con un nivel altísimo que también se está promocionando dentro del grupo concretamente como ya dije ayer el tema de esas monedas que se van a editar de las 15 ciudades y que se están coordinando desde el área de cultura el hospital de Santiago acogía anoche la presentación del libro los pontones de Cádiz y la odisea de los soldados derrotados en la batalla de Bailén del historiador Vicente Ruiz García una actividad enmarcada en los jueves literarios de la vigésima muestra de teatro de otoño de Úbeda una obra histórica que refleja un periodo oscuro de la guerra de la independencia que les ocurrió a los derrotados en la batalla de Bailén una batalla sobre la que se ha escrito mucho pero no desde todos los puntos de vista una odisea digna de relatar y que centró la atención del autor a la hora estos soldados lo que hacen es una vez que termina la batalla cruzan toda Andalucía andando y se les había prometido regresar a Francia sin embargo no es así una serie de incumplimientos de las capitulaciones los soldados son confinados primero en pueblos de toda Andalucía y posteriormente ante las amenazas de los pueblos y de los vecinos de Andalucía deciden las autoridades españolas llevarlo a Cádiz a Cádiz donde son recluidos en pontones que son buques prisión barcos que habían dejado de prestar servicio para la Marina Española y que ahora se convierten en cárceles flotantes de ahí pasan muchas cosas viven hacinados en unas condiciones infrahumanas y una buena parte de ellos son trasladados a los archipiélagos a las Islas Canarias y a las Islas Baleares donde especialmente en la Isla de Cabrera en el archipiélago de Cabrera pues vivirán un horrible cautiverio vivirán como robinsones y en definitiva bueno pues lo que hago es un poco relatar a través de documentos y a través de la investigación histórica en archivo los padecimientos y las circunstancias políticas e históricas de ese suceso además el escritor matiza la leyenda negra que se escribe sobre España a partir del regreso de los supervivientes un trabajo este que en su día le valió a Vicente Ruiz el premio de investigación Jesús de Haró y que ya presentó en Cádiz el centro de interpretación del olivar y aceite pondrá en marcha nuevos talleres para la elaboración de tapas con aceite de oliva virgen extra al frente estará Manuela Monsalve subcampeona del concurso televisivo La Tapa es Nuestra una nueva propuesta de la mano de una simpática sabioteña con la que el público podrá disfrutar de la cocina fácil y sencilla con trucos muy prácticos y con resultados profesionales para sorprender a los comensales los participantes podrán aprender a conjugar contrastes de su recetario tradicional con texturas y contraposición de sabores en definitiva elaborar tapas que unan lo tradicional con la vanguardia tapas que después podrán degustarse o llevarse a casa En estos dos cursos vamos a encontrar un taller de tapas frías y tapas calientes por supuesto trabajando siempre con el aceite de oliva virgen extra y lo que se trata es de poner nuestros ingredientes más corrientes a hacer unas tapas que llamen mucho la atención que a nosotros mismos digamos uy que bien que nos acaba de salir algo extraordinario y bueno pues trabajar con el aceite que tenemos es primordial porque las tapas por supuesto tienen otro sabor vamos a dar también muchos trucos de cocina lo que es también el tema de emplatado vamos a emplatar de forma diferente y lo que es un simple huevo frito lo que hacemos con una sartén y un poquito de aceite nosotros le vamos a dar varias versiones al huevo frito o sea vamos a hacer varias formas varias salsas y a sacarle todo el sabor a un huevo frito la duración de los talleres será de cuatro horas por un precio de 20 euros la reserva de plazas ya puede formalizarse en el propio centro del olivar el ayuntamiento de russ sigue trabajando para conseguir la declaración de la fiesta de mozos como interés turístico andaluz el alcalde ha remitido un escrito a las empresas para pedir su adhesión al expediente el clúster de artesanías de andalucía nace con el propósito de contribuir a la salvaguarda de las artesanías de los diferentes territorios de andalucía contando para ello con el criterio de los artesanos el personal técnico y todas las personas que están implicadas en esta manifestación cultural esta iniciativa comienza su andadura en la provincia de jaén teniendo como primera cita su capital y la artesanal ciudad de úbeda ponencias y un encuentro con los artesanos con el fin de favorecer la valorización patrimonial y la apreciación colectiva de los oficios a través de las llamadas conversaciones en el taller donde los artesanos han recibido a los participantes una de las paradas de hoy ha sido el museo de alfarería pacotito memoria de lo cotidiano además de visitarse la exposición de la asociación de artesanos de úbeda la escultura de manuel martos o el taller de forja de titnajo entre otros bazar ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio bazar ceuta el bazar de úbeda y comarca eirene joyas districción excelencia regalos personalizados el mejor precio bazar ceuta eirene joyas en la calle zurbarán 1 bazar ceuta eirene joyas patrocina el tiempo viernes que nos dejó cielos con intervalos nubosos de nubes altas y brumas matinales en las sierras de cazorla y segura temperaturas con pocos cambios entre los 11 grados de mínima y los 23 de máxima y vientos de componente este para mañana sábado intervalos de nubes medias y altas temperaturas con pocos cambios y valores entre los 12 y los 21 grados en el mercurio vientos de componente este fuertes en cotas altas y puntos del interior que podrán ser muy fuertes y de cara a la jornada del domingo según la previsión de la agencia estatal de meteorología se esperan cielos con intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles las temperaturas rondarán entre los 11 grados de mínima y los 21 en las máximas vientos flojos variables nos vamos nos marchamos hoy con imágenes de las actividades que se celebraron ayer en el entorno del hospital de Santiago de Úbeda para conmemorar el día mundial de la comunidad gitana reparto de la bandera gitana presentación de la revista mujeres gitanas mucho más que mujeres y hasta una muestra de baile interpretada por los más pequeños es nuestra contraportada para hoy con ella les deseamos como siempre una feliz velada que tengan un buen fin de semana y regresamos el lunes buenas noches estamos conmemorando el día de la comunidad gitana que se celebrará el día 22 de noviembre próximo y bueno pues siempre desde el área de servicios sociales estamos apoyando durante todo el año pues trabajar con estas familias de aquí de Úbeda esta tarde presentamos también una revista que se han hecho con los profesionales de servicios sociales y con varias de las familias que aquí que aquí viven en Úbeda contando su historia contando su vivencia y hacer en definitiva un intercambio de culturas que es lo que nos hace ver que que la familia gitana está completamente insertada aquí en Úbeda tenemos los centros de barrio que todas las tardes de luna a viernes más de 40 niños hacen allí sus actividades y bueno pues vivir un día de convivencia con todos ellos el sueño va sobre el tiempo flotando como un verero flotando como un verero nadie puede abrir semilla en el corazón de las familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!